Ahora ya me gustas, a cada rato me llamas, o le canto a mi mi amor, y no me gustas por ti, y salen con mi familia, con mi papá, con mi padre. Ya te ha de mentirte, quieres llegar pormigo, y yo ya no te veo. Ya te ha de mentirte, y me viene muy pronto, ya no olvides de ti. Ya te ha de mentirte, quieres llegar pormigo, y yo ya no me lleno. Ya te ha de mentirte, y me viene muy pronto, ya no olvides de ti. Y estas comisionadas, que me gustas, a cada rato me llamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!